Con la satisfacción de siempre lograr grandes objetivos para la institución educativa Colegio Lasalle, su rector rindió cuentas de las gestiones realizadas en el 2019. El especialista de la educación habló sobre los grandes proyectos para el plantel educativo, que son sueños que el maestro tiene para seguir viendo crecer el Colegio de la Ciudad de la Norte. No descansaré hasta que realmente sea el colegio mejor en ampliación, en cobertura, en las últimas tecnologías que le puedan ubicar. Yo sueño, Mario, que realmente además del megacolegio, allí mismo pueda funcionar la universidad virtual. Yo tengo muchas madres de familia que se han inscrito, que puedan estudiar virtualmente, ya teníamos el proyecto presentado al IFES y a todas las estancias necesarias del Ministerio de Educación Nacional para poder tener el CERES, CERES con C, Centros Educativos Regionales de Educación Superior. El rector habla de lo que también le hace falta a la institución y se enfoca en lo que se gestionará en la construcción de las nuevas instalaciones de la escuela José Antonio Galán. Ya el 14 y el 15 de febrero estuve, hoy estoy acá diciéndole que el 6, el viernes, nuevamente me voy para la gobernación para ver qué nos van a dar, cómo andan esos diseños, cómo lo vamos a ubicar en el SECOT para que realmente todos y cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de irnos a una escuela excelente. La rendición de cuentas es una oportunidad para agradecer a quienes con su trabajo han contribuido a la institución educativa. Eso es con ganas, es con pasión que se hace esto, para que se sientan orgullosos ustedes, Ciudad de la Norte, todos y cada uno de los habitantes, todos y cada uno de ustedes, profesores, amigos, un millón de gracias. Eterna gratitud por todo lo que han hecho por la educación de la Ciudad de la Norte y especialmente del Colegio La Salle. El rector viajará a Cúcuta el próximo viernes para concretar avances de gestiones para próximos proyectos en el Colegio La Salle.